Equipo Verde Y se presenta Se presenta Bailando Boogie Wonderland Hernán Arcín Bailando Boogie Wonderland Bailando Boogie Wonderland Bailando Boogie Wonderland El Equipo Verde, Hernán Arcil. Oye, tremendo el Equipo Verde, con la compañía de sus compañeros también ahí, que los acompañaron, valga la redundancia. Agradecemos a Francia, bailarina profesional, Jaimito. Muchas gracias, Francia. Muy bien. Los equipos jugándosela con toda esta semana, que es la semana decisiva, Jaime. Recordemos que vamos a integrar aún a una persona más al clan. Hernán, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes? Ahora, aparte de ser parte del clan, como Matías, que recién estuvo, además de la coreografía. Eh, tiki-taka. ¿Puedo hablar o no puedo hablar? La verdad es que esta coreografía, ahora me acuerdo cuán intensa era la primera temporada. Porque, wow. No, y el tema es que se ve fácil, pero no es nada. Es fácil. No, 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 no. No, no se llama. Bueno, vamos a ver qué opina nuestro jurado. Partimos con Rosita Piulans. Rosita Piulans. Bueno, sin duda quedó demostrado porque Hernán es el ganador de la temporada, ¿no? De la primera. Excelente técnica, usando todos los estilos musicales. Gracioso, simpático, liviano. Además, felicitaciones a los chicos que apoyaron. Me encanta. Están todos con una súper energía. Así que, un 6-9, Hernán. ¿Qué tal? Excelente. Seguimos con mi querido amigo Daniel Donoso. Daniel Donoso. Mira, yo anoté acá, enérgico, jugado, compenetrado con Francia. O sea, la hiciste todo. Aparte, los chiquillos te apañaron en la coreo. Lo encontré fantástico. Yo, si hiciera ese levantamiento de piernas, creo que tenía que estar llamando a la aposta o una cosa así por ahí. Igual que Lara. Igual que Lara. Por ahí, así que yo te voy a poner un 6-8. 6-8. Increíble. Tremendo un 6-8. Muy buenas calificaciones. Sigue votando también en TVN. El público calificó con un... La Rosita puso un 7. Daniel un 6-8. El público un 5-5. Promedio final 6-4. Y gana el equipo verde. Equipo verde. Jaime. Qué buena. Excelente. No, maravilloso. Felicidades al equipo verde. Excelente participación, Hernán. Sí, muchas gracias. Yo debo destacar algo. Debo decir que muchas veces de repente dicen que el equipo no está unido. Y debo decir que hoy día se demostró. Equipo los amo. Siempre lo estamos dando todo. Así que muchas, muchas gracias. Equipo unido nunca será vencido. Va a ir con el equipo entonces. Excelente. Equipo verde.